Silvana Palacio, ¿cómo estás Silvana? Bienvenida a Informadísimas. Hola Cecilia, qué placer estar en el programa junto a ustedes y bueno, más que nada junto a vos que fuimos tan compañeras y ahora poder hacer esta notita con vos me encanta. Exactamente, trabajamos muchos años juntas en la docencia y bueno, ya Silvana mostraba, ya mostrabas desde hace mucho que te gustaba esto de cantar, pero bueno, ahora le sumaste algo más, no solamente a cantar, le sumaste esto de la composición, contanos de esta zamba dedicada a nuestra ciudad. Bueno, mirá, yo hace ya bastantes años que vengo en el tema del canto y bueno, de a poquito surgió la idea por el verano, por esos tiempos, de cantarle a mi Tandil porque tengo como un manojo de emociones, de nostalgia, ya de por sí mi temperamento es de ser muy nostalgiosa, vos me conocés. Sí, sí. Y realmente mucho recuerdo, mucho sentir esta ciudad, como a tantos tandilenses, ¿no? Que nos ocurre. Y bueno, tantas caminatas por mi parque, como le digo a yo, por mi lago, por tantos lugares lindos que digo, tengo que cantarle a mi Tandil. Y así fue como agarré la guitarra un día medio lluvioso en casa, en el departamentito, y dije, a ver qué sale, qué surge, contemplando caer la lluvia por la ventana. Y largué, largué todo este manojo, este puñado de emociones y los volqué en esta bonita zamba de Tandil. Una zamba que habla bueno de todas las, de la ciudad, de todas las bondades. Bueno, la pudiste escribir, la pudiste interpretar, pero además estábamos compartiendo, y después nos vamos a ir a la pausa también, estábamos compartiendo el videoclip. Contame dónde la grabaste, quiénes fueron los músicos, contanos un poquito. Bueno, mirá, yo tengo que agradecer muy especialmente a Clip Music Producciones, Martín Masanti, que me apoyó en todo momento con la grabación, con el disco que acabo de terminar, el de folclore y de tango, que muy abocado a todos los detalles, realmente le mando un cariño enorme a Martín. Y, bueno, lo hicimos en el dique, donde está la apertura, ahora tan bonita, que dice Tandil. Ahí la canté. Y después hicimos unas tomas, todos por lugares, donde realmente yo tengo un pasar muy importante, para mí por lo menos, con mi grupo de adolescencia, de mis compañeras de secundaria, que tanto he pisado esa tierra. Y, bueno, hicimos algunas tomas por esos lugares, y así con las fotos también propias, que de tantas caminatas por Tandil, Martín me armó el videoclip, y bueno, y del maestro Sergio Pantuz, a quien le mando también un cariño enorme. Besos a ser, que un genio. Sí, un beso enorme, y realmente le agradezco, porque impecable el acompañamiento de 100 puntos, como siempre, brillante. Es un músico brillante. Bueno, y quedó esta zamba hermosa, que se llama, ¿cómo? Se llama Canto a mi Tandil, y realmente en ella volqué los sentires, y los paisajes, los momentos vividos, y nostalgias de un querer, y bueno, todo eso acumulado en el corazón, salió por medio de palabras, y bueno, logramos armar esta bonita zamba para mi querido Tandil. Silvana, vamos a recordar que estamos dialogando con Silvana Palacio, que tengo aquí, y te agradezco, dos CDs que ya has publicado, que ya tenés listos, con canciones divinas. En algunos de estos, ¿alcanzaste a poner esta zamba hermosa? ¿O cómo podemos, porque ahora mucha gente va a querer escuchar y utilizar en el buen uso esta zamba para, no sé, para identificarse con la ciudad? ¿Cómo podemos hacer para encontrar este material? Bueno, en los dos discos, tanto en el estango como de folclore, hay, bueno, temas de grandes autores, y en el disco de folclore van a encontrar la zamba Canto a mi Tandil, en letra y música de mi autoría, y bueno, es comunicarse por privado a los teléfonos que vos le puedas dar, míos, no hay ningún problema para que adquieran el material. Por redes sociales, si querés, Silvana. Da tus redes sociales. Por redes sociales. Sí, sí, también por las redes sociales. Hay dos temas de mi autoría, dos zambas que logré hacer para incorporar en el disco. O uno se llama Tu piel de otoño, y es muy bonita también. Y hay temas de Jorge Nicota, de Daniel Toro, realmente están muy buenos. Muy buenos los discos, no con mi sentido, no es mi criterio comercializar, sino que las redes y mi Tandil conozcan el material. Bueno, no sé si ya lo habrás, ya pasaste por Zadahí Argentores para registrar el tema. Mirá que la zamba está muy linda, no te demores. Bueno, tengo que informarme sobre ese tema, ya voy a investigar cómo tengo que hacer. Sí, sí, porque viste que una vez que lo escuchan, alguien puede tomar esa canción y después queda el nombre del que la escribió, así que apurarse. Tengo que averiguar eso, quiero averiguar eso y quiero hacer mención, bueno, además de mi compañante Sergio Pantuso, que tan brillante es, también a Claudia Lomeña, que hicimos algunas producciones en San Andrés de Giles, así que vinieron algunas producciones de ahí, como por ejemplo la zamba Podrás, de Jorge Milicota, el tango Tinta Roja, también son de producciones Claudia Lomeña. Quería mencionarla a ella porque además de gran cantante, a nivel nacional es una excelente persona. Así que, y el valsecito tan bonito que lo tengo en mi corazón, La Casa del Abuelo, pertenece a Esteban Sarlenga, a quien le mando un enorme abrazo y realmente agradezco por haber hecho este tema. Tan bonito que me identifica con La Casa de Mis Abuelos. Qué bueno. Silvana, acá vemos, bueno, dos discos, uno de folclore y otro de tango, pero en realidad te gusta todo, todo el estilo de música, ¿no? Todo el estilo de música, pero reconozco que me he abocado más al folclore y al tango. Qué bueno, qué bueno. Así que más a lo que es, digamos así, nuestras raíces. Silvana, le agradecemos mucho este paso aquí por informadísimas. Ahora nos vamos a ir a la pausa luego de un consejito de Sofía, nos vamos a ir con tu zamba, con tu tema hermoso, dedicado a nuestra ciudad, lo mejor para vos. Y bueno, a seguirte en las redes, Silvana Palacio. Silvana Palacio, así figura. Sí, acá estoy. Así figura. Silvana Palacio, les mando un beso enorme a todos ustedes, a Claudio, a vos y bueno, a toda la audiencia, realmente. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Besos, Silvana. Un cariño enorme. Lo mejor para vos. Gracias por todo. Bueno, estuvimos dialogando con Silvana Palacio, ella es cantante, compositora y bueno, después nos vamos a ir a la pausa con esta hermosa zamba de su autoría que habla de la ciudad de Tandil.